Los padres de María Burto tienen memorizada cada palabra contenida en el centenar de cassettes que resguardan como si fuera un tesoro. Son las conversaciones que el asesino de Luis Donaldo Colosio ha mantenido con su familia durante 20 años. María Burto asegura a sus papás que durante las investigaciones del magnicidio que sacudió a México hace dos décadas, las autoridades utilizaron a otra persona que se parecía a él. Con autorización de la familia del sentenciado, El Universal escuchó la totalidad de las pláticas telefónicas y ofrecen la versión web de este diario una veintena de diálogos en los que María Burto asegura que ha pasado largos periodos sin comunicado, lo que contravendría su derecho constitucional. Las charlas dan cuenta de un María Burto enterado de las noticias sobre la vida política del país. A lo largo de dos décadas, el teléfono ha sido el único contacto que ha tenido con su familia. Sobre el supuesto otro aburto, Mario añade. La familia Burto guarda casi todas las conversaciones, pero las tiene desorganizadas sin fechas precisas de cuándo ocurrieron. A ella le demostraron a una persona que se parecía a mí, que llevaba pantalón, café, chamarra negra con hombreras, pelo chino, de sátura diferente, y era moreno claro y estaba todo golpeado. Y creo que estaba fumando. Primero, mi mamá dijo que ese no era tu hijo. Segundo, mi camarra no tenía hombreras. Tercero, yo no tengo el pelo chino, como todos saben. Como todos saben, mi sátura es de 1 a 70, y no tengo 30 o 28 años, porque cuando llegué aquí, yo era casi un niño, porque solo tenía 22 años y apenas iba a cumplir los 23. Y los primeros informes reconocieron que la otra persona tenía aproximadamente de 28 a 32 años, y otra, 5. Yo soy un poco güerito, yo jamás, en mi vida, he tomado ni tomado 7 años. Los rasgos de esa persona eran un poco diferentes a mí. 8 años. En la PGR de Tijuana me desvistieron y me dieron más o menos de la boca, que no era la mía. Tal vez por equivocación o no sea. Y cuando pasaron las mamás, al otro fin y nada, donde estaba yo, a mí ya me habían puesto la inyección, me dijeron todo lo que tenía que declarar ahí, ¿me entiendes?, antes de ponerme la inyección, pero no me dejaron ver los rostros de las personas, ni me agacharon. Inclusive hasta me pusieron algo en la cara, ¿me entiendes? Por eso, dice mi mamá, que cuando ella me hablaba, yo no le decía, tal vez no, o algo tenía la inyección, porque yo no me acuerdo de muchas cosas, pero lo que sí me acuerdo perfectamente bien es de que siempre le dije a los del Estado Mayor Presidencial, inclusive al General Domiro, de que se ve de inocente. Mario Aburta asegura que el verdadero homicida fue Ernesto Rubio Mendoza, un hombre de facciones muy similares a las de él, asesinado el mismo 23 de marzo de 1994 en el taller mecánico Autoservicio Azteca. En el informe de la investigación del homicidio, la subprocuraduría especializada para el caso descarta la teoría de la suplantación de persona y sostiene que cuando Mario Aburta estaba detenido, Rubio Mendoza ya estaba muerto, producto de una riña personal. Sin embargo, la PGR acepta que Rubio Mendoza trabajaba para el agente Javier Loza Cruz, hermano del entonces subdelegado de la Policía Judicial Federal, Raúl Loza Parra, encargado formal de los primeros interrogatorios que se hicieron a Mario Aburta. El Universal Televisión.